de Anzoar, que está haciendo un éxito también en la calle Corrientes. Y está, bueno, ustedes lo vieron, uno de los productores de Piaf, teatro, cine, plataforma, todo. No duerme. No tiene tiempo ni para novia. Después de la nota te digo que me dio la razón en algo. ¿De qué? Como siempre, chicos, tengo la razón. ¿Qué? Después de la nota. Y bueno, los años hacen eso. Roca, ¿y no sabés cómo? Viejo no, te pones anciano. Con experiencia. No sabés cómo se está entrenando el cuerpo lo mazo que tiene. Porque vi la película anoche. Viste que está muy forzudo. De prensa. Está metiéndola al gimnasio. Fibrosa. De Suareta. Otro que es un pendejo. Es un muchacho joven, por supuesto. Bueno, nos vamos con el amigo Adrián Suárez. A perro. Adrián, gracias por recibirnos. Por favor, un gusto. Te tenemos como director, actor, acá en 30 noches con mi ex. Esta nueva faceta, podemos decir, tu ópera prima. Sí. Qué experiencia, cómo fue el rodaje. Fue muy bueno, muy divertido. Muchas horas de trabajo, muy concentrados, pero al mismo tiempo muy placentero. Recuerdo la última vez, tu última película, el mismo Junket, había sido acá también. En la prepandemia, también con Marcos Carnevale, se terminó estrenando en Netflix. Esta vez se va a estrenar en el cine. Hay un cosquilleo en la panza. ¿Qué te pasa? A todos los que hacemos cine nos gusta, es otro nervio, tener la pantalla gigante, verle al público ahí, poder presenciar, ir a espiar a ver cómo reacciona la gente. Comparando un poco, y te lo tengo que preguntar, porque está el nombre de la película 30 noches con mi ex. ¿Convivirías con alguna ex de tu vida? Estas mujeres que fueron tan importantes en tu trayectoria, en tu camino de vida. Yo creo que sí. No sé si ellas a lo mejor dirían que sí, pero si me lo piden, a mí, yo lo haría. Con Araceli también. Sí, 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 también. Sí, claro que sí. En este momento de tu vida, si estuvieses en pareja, y tendrías que ver de convivir, ¿convivirías con otra persona? ¿Qué cosas cederías, qué no? No lo sé, tendría que estar en pareja primero. Y después, hoy te digo que no. Sos simple a la hora de la convivencia, ¿por qué no? No, soy spasca. Me parece que no, ya conviví, no sé, hoy te digo no, no conviviría. Te vimos el otro día bailando con Margarita. Estás muy grande. ¿Cómo están los hijos, Adrián? Muy bien, por suerte, creciendo. Con buena salud, felices. Tomás siguiendo la carrera que está haciendo él, su camino como actor, que lo veo muy bien. Adrián, estás, bueno, a full con Canal 13, ¿no? Con todo lo que es la programación. Estuvo yendo muy bien con el Hotel de los Famosos. Ahora está Tinelli. ¿Cómo ves esta programación actual? Lo veo bien. ¿Cómo ves esta gente? Lo veo diversa, lo veo distinta. Lo veo terminado en el Hotel de los Famosos. Arrancó Marcelo con un show tremendo. Y me gusta cómo luce en la pantalla del 13. Y me gusta cómo está Marcelo. Y me gusta lo que estoy viendo. Sí, muy feliz. Gracias, Adrián. Gracias por haber venido. Muy buena nota, muy buena nota. Yo, Chueco, ¿qué querés que te diga? A ver. Yo creo que ninguna de tus ex volvería a la convivir. Eso es cierto. Bueno, él habló. Bueno, ojo, que convivir quizá no como pareja, ¿viste? Él está seguro que con Araceli, le decís, Araceli sale corriendo, ni te escucha. O él dijo algo así como, le preguntan por mí, no sabe quién soy. Claro. La tiene claro con Araceli. Una pareja maravillosa, un hombre que la ama. No, pero más allá de eso, debe ser por la separación y por los bienes y por todo lo que rodó en su momento. Igual tiene una trampita la pregunta de convivir, porque la peli habla de 30 días, como que hay un plazo. La convivencia como que es eterno. ¿30 días con un ex? No, 30 minutos. No nos remontemos porque nos apargamos todos. Sí, 30 minutos. Es mejor ni pensarlo. Ni pensarlo. Como te comentaba, la vía noche, me la mandó el link para esa bafaro, es una hora y media de una comedia dramática que va con 30 noches con mi ex, que es el personaje de Pilar Gamboa, se come la película de Pilar Gamboa. Obviamente, Adrián está estupendo, como siempre, la comedia, que ella le da en el alta de un neuropsiquiátrico donde se está, digamos, recuperando. Estuvieron seis años en pareja. Hacía tres años que no se veían. Entonces, también fue mucho tiempo sin verse y por eso también es disparatada y genera un montón de situaciones. Y déjame contarte algo que me contaron ahí las cámaras, como decía Dani, que siempre todos se enteran. Hay una escena donde ellos están medio ahí cachondos y Adrián se tenía que bajar el pantalón y quedar en calzoncillos. Bueno, quedó desnudo. Se tentaron un montón, tuvieron que volver a hacer la escena. No la podían hacer, pero quedó... Como Dios lo trajo al mundo, Adrián. Y él se reía y todo el mundo se ría. Estuvieron media hora riéndose y no podían volver a hacer la escena. ¿Y Pilar qué dijo? Sí, muerta de risa también. Ah, si se rió Pilar no hay buenas noticias. No se rió, no se rió. Estamos en problemas. Podría haber asombros, pero hay risas. Cuando vos te asombraste, sonrojas. Pero si te reís. La incomodidad. Ahí está también lo que contaba, que él está bastante fornido, ahí donde se lo ve con su cuerpo entrenado. Y aparte, él tiene una hija en la película con el personaje Pilar Gamboa que entra justamente también chapando con el novio, digamos, con su yerno. Entonces, fue muy disparatada esa escena, muy divertida, que la van a ver a partir de la semana que viene. Y que, bueno, se tentaron muchísimo y estuvieron como media hora riéndose y no podían hacer la escena. Esa es la actriz que va a decir que tiene el look de Siciliani puesta y denda. Exacto. Pilar Gamboa igual. El flequillito, el maquillaje, bastante parecida. Una excelente actriz que me decían que viene de Landa. Ahí está, mira. Ha hecho muchas ficciones de mujeres asesinas en lo que fueron las producciones de Polka. Es una excelente actriz. Ex parezca durante muchos años de Rodrigo de la Serna. Hizo tiempos compulsivos. Un éxito Petróleo, que es una obra de arte, el teatro también. Y ustedes dicen que la lookió como Siciliani para que la ex sea más real. Para estar en persona. No, no, ese es el look de ella. También es el look de ella. En otra nota dijo que, bueno, se refiere al Hotel de los Famosos, que, bueno, bueno, dijo que se tenía que haber llamado el Hotel de los Futuros Famosos. Gracias por darme el crédito, porque lo dije acá que eran desconocidos, eran nadie. Parece que en la segunda edición va a haber gente, creo, conocida. La vas a ver la segunda edición, Dani. Lo vas a ver la segunda edición. Un capítulo para criticarlo y, pues, onda, yo lo detiné y ya no lo miro más. Miré el primero y vi el cuatro y me aburrí. Él, superpuesto, el cantante dice, qué bueno, es la pantoja eso, ¿no? Mi amor, no te fluye natural. No lo hagas si es el formato original. Hacés lo que te fluya. Pero le está yendo bien, Dani. Lo va adaptando. Dani, igual hace muy poco que está al aire y creo que los números hablan que le está yendo bien y es satisfactorio. Marcelo, habló Rinaldi. Bueno, no me hagas pelear con mis amigos de tantos años. ¿Qué querías pedir? No, te quería decir que, volvamos a suar, muy Hollywood la puesta de la entrevista. ¿Vieron cuando se hace, cuando los actores o los directores dan con el telón rojo atrás la nota a los distintos medios de todo el mundo? Un estilo muy americano. Está bien, progresan. Está progresando. Le faltó un poco más de punch. Un palito ahí adentro. Hablando de esta excelente actriz Pilar que viene del under, justamente vamos a una nota de una obra que fui a ver la semana pasada.